Eh, 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 mmm, creo que por el momento no. Por el momento está claro. Sí, muchas gracias. Vamos a seguir pasando también para sacarle dudas y si le surgen, así que después podés preguntar. Ok. Y ahora estarás un poco más tranquilo. Sí, eso, la masa te saca, te descarga. La masa te descarga. Ya me ha descargado bastante. Muy bien, muy bien, la masa te descarga. Me siento bastante bien. O sea, de lo que entré estaba por... Que no sean los nervios lo que te traicionen, dale. Sí, sí, es que estaba casi por explotar en llanto. No, hacías así con las manos. Sí, 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 es que estaba... Te vi de lejos, así. Sí, sí. Respiraste, respiraste, más o menos entraste ahí en eje y ahora estás haciendo lo que sabes hacer, que es la cocina. Sí, señora. Así que más tranquilo. Ya casi estás, ya no hay más ahí. Y vamos por todo, eh. Gracias. A todos, aprovechen esta única oportunidad que tienen para ingresar a la competencia. Vamos directamente a hablar con Emanuel acá. Buenas, hola Karine. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Estás encargado de entregar el primer plato a los 20? Sí. Bueno, estoy preparado, estoy preparado. Me gusta. ¿Cómo? ¿Te gusta? Me gusta la adrenalina de tener poco tiempo. Ah, eso te gusta la adrenalina. Bueno, vas a sufrir entonces porque no sabes lo rápido que va. Veo que tenés como mucha técnica para cortar las papitas, las estás haciendo finitas, chiquititas. Sí, cosa que sea más rápido y se haga mucho más rápido y que sea bien crocante. Perfecto. ¿Vos venís de una familia de cocinero? De gastronómicos, sí. De servicio más que nada. De servicio. Mis hermanas han estudiado hotelería y turismo, mi hermano ha estudiado cocina. Tu hermano que ha estudiado cocina es tu hermano, el que conocemos nosotros, que trabaja acá en el canal. Ahora en Cuchinares. Ahora en Cuchinares. Lucas. Escuchamos una cosa. Yo a ese lo conozco. Pero no somos los mismos, por las dudas. No, por las dudas nadie. No, pero digo, acá cuenta tu revuelto gramajo, ¿eh? Obvio que sí. Así que te voy a meter con todo. Acá cuenta tu revuelto gramajo, pero bueno, ya va a estar bastante adelantado con las papas. Sí, ahora me voy a poner agua para sacarle un poco el almidón. Después la voy a secar bien, preocúpate que no voy a ir a mezclar agua con aceite. No, pero esto tratemos de evitarlo. Sí, 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 sí. Claro, por supuesto. Olvio. ¿Permiso? ¿Le dejó la cáscara? Sí, está bien. Está bien, está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte está bien. Tienes que tomar decisiones que te permitan el tiempo de las cosas. Que si dejarla no resta, nos evitamos pelarla. Prefiero no hacer unas papas grandes y que queden adentro purecitos, no sé qué, y hacer unas más finitas con piel para cada uno tomar la decisión para que le dé el tiempo, porque sabemos que lo peor que te puede pasar...